muy buenas a todos como están yo soy master nox y bienvenidos a otra nueva entrega de premios y como les expliqué en el vídeo anterior las entregas de premios la voy a hacer así cortitas y para que sepan nada más quién ganó y demás rápidamente igual yo contacto con la gente por disco oro por el cerro con los vea y entrego el premio ya está en caso de no recibir el premio fue lo sorteo en directo si quedan después de una semana queda el premio sin nadie agarrarlo porque dejaron de jugar entrego a en directo algunos random bueno les voy a mostrar si los ganadores y explicar también un poco como al temita si y demás o por cualquier cosa sí para participar lo que tenían que hacer era un evento de create donde mostrar las nuevas créate lo cual ahora hay más así que próximamente vamos a hacer otro sí y para ganar tenían que conseguir que la gente vaya al canal vaya al vídeo y los voten como me vino por ejemplo el peor tiburón sin y votó a mesa crack no entonces me sacra que tiene un punto así que eso era lo que tenían que conseguir era eso sí así que a quien quien hizo las pautas que pedí se le van a entregar dos llaves una master y una mentor y después también hay gente que puso hasta participó pero no fue votada pero como puso hasta participó y son poquitas llaves al final se las vamos a dar también así que bueno les comento los ganadores son ejemplos mesa crack dar lord naruto uchiha maxi y chris al faro si estos son los que recibieron votos si chris al faro no sé no perdón chris al faro puso y participó así que son mesa crack dar lord naruto uchiha y maxi van a recibir en total una llave master y una llave mentor cada uno y después chris al faro son macaco y blueberry van a recibir una llave master cada uno así entonces y por qué porque mesa crack dar lord naruto y maxi fueron votados y en cambio son macaco blue y chris fueron nada más pusieron nada más participó no fue un voto en función participó entonces la vamos a dar así que bueno espero espero que estén contentos y que bueno tengan suerte con esa llave que les toca algo molón porque hay cositas muy guapas ahí adentro así claro gente les dejo el vídeo por acá espero les haya gustado y espero que estén contentos los ganadores y ya saben si querés participar en alguno de los eventos no te olvides por favor de estar suscrito y activar la campanita porque también cada vez que tienen directo sorteo muchas cositas así que espero que se haya gustado y nos vemos mañana con más chau chau o en un rato en un directo adiós